Era el 19 de junio de 2014, Felipe VI, a los 46 años, es proclamado rey en el Congreso 17 días después de la abdicación de don Juan Carlos. En su discurso prometía Felipe recogía los mandos de una institución en horas bajas. Su primera decisión fue apartar a la infanta Cristina imputada en el caso Nos y reducir la familia real al mínimo. A nivel político, el mayor desafío llegaba en 2017 con el referéndum catalán y la declaración de independencia. El 3 de octubre, en plena tormenta del procés, daba su discurso a la nación más importante reclamando asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones. Después el monarca ha vivido cinco elecciones generales en nueve años y unos cuantos bloqueos parlamentarios. También una pandemia. Por su 50 cumpleaños, nos mostró su día a día en zarzuela. El golpe más duro llegaba en agosto de 2020. Lo siento mucho. Mientras por su ana, los escándalos por fraude fiscal y el romance con Corina, la Casa Real anuncia que el rey emérito abandona España y se traslada a vivir a Abu Dhabi. Dos años después, Juan Carlos regresa para una primera visita a San Genjo que se convierte en un polémico show mediático. Pero a día de hoy, según las encuestas, Felipe VI es mejor valorado que hace 10 años. En esta década ha realizado 160 viajes internacionales, ha dado 900 discursos y ha participado en 4.000 actividades. Ahora se publican las cuentas de la familia real y ya hay heredera oficial al trono, la princesa Leonor, cuyo papel es cada vez más importante.